Y continuamos con este programa especial referido a Uruguay en el que estamos entrando en las elecciones, pero también en materia de derechos humanos, también en cuestión de los medios de comunicación y algunas modificaciones que se quieren hacer que obviamente generan cierto debate. También hablando sobre el libro de Magdalena Broquetas, Ganar la Guerra, que revisita un periodo de la historia del Uruguay para tratar de entender qué sucedía antes del golpe de Estado en Uruguay y que está muy alejado de la idea de pensar que una guerra, pero sí de todo el clima de guerra que pusieron en juego muchos sectores de las ultraderechas, de los sectores militares. Pero ustedes saben, venimos haciendo un ciclo a lo largo de todos estos programas con respecto a las universidades públicas de la región. La semana pasada hablábamos con referentes de Paraguay, la anterior estábamos hablando con el flamante rector de la Universidad Nacional de Colombia. También estuvimos con decanas y decanas en la República Argentina y tenemos el lujo de recibir ya un gran conocido de la casa. Es un placer siempre hablar con él. Estuvimos hace unos meses con Rodrigo Arín, el rector de la Universidad de la República de la Querida Udelar de Uruguay. Rodrigo, bienvenido nuevamente al Info Claxo. ¿Cómo estás tú? Buenos días. Muchas gracias por la invitación de estar nuevamente con ustedes acá con Claxo hablando sobre Uruguay. Bueno, la verdad que un placer enorme y siempre nos traes reflexiones para pensar un poco muchas cuestiones. Hoy en particular, y en tu caso, venimos haciendo este ciclo sobre los desafíos que enfrentan las universidades públicas en nuestra América. Hemos hablado en varias oportunidades, Rodrigo, con respecto a los embates que han sufrido en diferentes lugares de la región. Pero entiendo que siguen siendo grandes espacios de transformación social, de desafíos del pensamiento y de una cantidad de cuestiones muy importantes. Desde el audelar concretamente, ¿cuáles son los desafíos de las universidades públicas y cuál es el valor de las universidades públicas de nuestra América? Hay componentes sustantivos y componentes simbólicos que hay que cuidar simultáneamente. ¿A qué me refiero con esto? En buena medida, los discursos de los sectores más conservadores en otras sociedades, esto sucede más en la región que en Uruguay, por ahora, suelen ubicar a las universidades como espacios de adoctrinamiento, como espacios donde la no injerencia de lo estatal o la imposibilidad de que otros actores externos tengan una incidencia directa en el funcionamiento universitario se ve como un riesgo. Y por lo tanto, como un espacio en diputas en ese plano. Diputas en el sentido de buscarles alternativas en términos de formación superior y a veces inclusive investigación a lo que son los arreglos propios de la vida universitaria. Esto, por supuesto, no es nuevo. Hay algún, si uno lo ve inclusive en contextos mundiales, la campaña de Reagan por la gobernación de California en algún momento tenía una enorme característica de atrás, que su traducción en español era la política fuera de las universidades, ¿no? Estamos hablando ya hace muchas de casa atrás. Por lo tanto, es algo que está presente de manera más o menos permanente y lo que hace es eclosionar en ciertas constructuras particulares, como la que viven hoy en Argentina, como se vivió con Bajo del Sonaro en Brasil, con mucha claridad, pero también en otras alternativas. Entonces, yo creo que hay que cuidar el componente simbólico que es la noción de la universidad como foro, como ágora del debate republicano. Y como foro y ágora para pensar soluciones a los grandes problemas que viven nuestras sociedades, en particular en términos de equidad, de igualdad y desarrollo sustentable. Ahora bien, ¿qué desafíos tenemos hoy? Y yo diría, el primer gran desafío es efectivamente ser eso, una palanca, una plataforma, desde la cual impulsar la cohesión social y la igualdad. En esto hay un elemento que creo que es sustantivo, por lo menos en el cono sur, deberíamos ser muy conscientes, es que prácticamente el único canal, el único camino que tienen los jóvenes hoy para pensarse a sí mismos y transitar una vida digna y también promover la movilidad social intergeneracional es la vida universitaria. Esto es una novedad del siglo XXI. Yo diría, quizás fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Es una novedad que tenemos que aceptar, porque el discurso democrático o democratizador en la vida universitaria está presente desde Córdoba, desde la reforma de Córdoba en América Latina. Pero la reforma de Córdoba fue hecha por un sector de élite, un sector de élite preocupado por el bienestar general. Pero era menos del 3,4% de la población, de los jóvenes que podían concurrir al sistema educativo tarciario en aquel momento. Hoy tenemos, básicamente por suerte, en Argentina, en Chile, en Uruguay, un poco menos en el resto de los países, entre el 60 y el 70% de tasa bruta de matriculación tarciaria. Estamos hablando de niveles relativamente importantes que han crecido mucho en los últimos tiempos. Ahora, en esta sociedad conflictiva, en esta sociedad donde en realidad hay en debate y en discusión ciertos discursos, creo que las universidades como institución somos la única plataforma que efectivamente habilita ese proceso de movilidad social. Hay un mito, un mito que se construye también muchas veces en el pensamiento conservador, que el emprendimiento propio, la iniciativa propia, en contextos muy desfavorables, puede llevar a la persona a cierto nivel de movilidad. Eso podría ser parte de un relato relativamente cierto a mitad del siglo XX, no lo es en el siglo XXI. La lógica es, aquellos que puedan acceder a la educación terciaria superior, al conocimiento avanzado, podrán tener herramientas para emprender también, o para desarrollar, emprender en el sentido amplio del término. O sea, yo diría, emprender en términos sociales, emprender en términos económicos, en términos productivos, y en términos de identificar alternativas a esta realidad. Entonces yo diría, nosotros que estamos cumpliendo 175 años, casi tan veteranos como la propia república somos, Uruguay en 1830 se jubre la primera constitución del país, en 1833 está la primera ley impulsada por Damas Antonio Larrañaga, en aquel momento un procesaje muy importante en el proceso de constitución de la propia república, se crean las primeras cátedras de educación superior, en 1838 Manuel Oribe, presidente de la república, se diría, en disputa, porque estaba en medio de la guerra grande, que también abarcó Argentina en aquel momento, decreta la creación de la universidad, pero no la puede creer por la guerra, y es en 1849 que finalmente Joaquín Suárez, lo presidente de la república, instaura oficialmente y abre las puertas de esa universidad. Esto lo digo porque en realidad la historia de la universidad de la república, esto no es una característica exclusiva de Uruguay, pero en buena medida en las universidades públicas acompañamos los procesos de constitución y formación de nuestras naciones, con todos, todas sus derivas, andareveles y también oscilaciones, por supuesto sufrimos los golpes de Estado, las interrupciones de los periodos democráticos, fuimos agentes de cambio y agentes conservadores en algunos casos, todo eso sucedió en la vida universitaria, pero estas instituciones, estas universidades públicas, en buena medida, han sido el componente que le ha brindado capacidades al país, a los países de América Latina, y tenemos que ser simultáneamente capaces de ser quienes sostengamos, desde una mirada amplia, la construcción de capacidades amplias para el bienestar colectivo y la equidad en este siglo XXI. Rodrigo, bueno, primero felicitarlos por lo que implican estos 175 años, la importancia, entiendo que se realizó un acto en la Sala Cinta Rosa, bueno, fue muy importante y como bien tú decías, es interesante cómo es este acompañamiento entre las historias de los países y las universidades y la Universidad de la República es un símbolo de eso, el acompañamiento en muchos casos positivos, pero también muy complejos, como fue el momento de la dictadura de Uruguay, con lógicas represivas, de cierres bien concretos. En todos esos cambios, sin que vayas a un detalle mínimo del año por año, pero ¿cuándo empezó a ser transformadora socialmente la Universidad de la República? Porque entiendo que las lógicas elitistas en muchos casos podían cooptar estos espacios universitarios. Digo, ¿cuándo el espacio académico empezó a ser transformador de los sectores más empobrecidos? Y realmente el acceso se dio de manera real a la Universidad de la República en Uruguay, Rodrigo. Yo tenía que, tempranamente, aún con miradas todavía menos democráticas, como las percibimos luego de la reforma de Córdoba, de otras universidades, fueron las que construyeron las bases profesionales para la conformación de los estados nacionales. Y fueron también el canal en las cuales logramos que el conocimiento generado fundamentalmente en Europa se transmitiera hacia otros países. En primer lugar, en las áreas más embrionarias, como la jurisprudencia o la medicina, pero también luego la agronomía, la veterinaria, tan relevantes para el desarrollo de otros países. Ahora, fue claramente la... Yo diría que con el comienzo temprano, antes inclusive que la revuelta de Córdoba, con el advenimiento de José Basio de Ordoñez en la presidencia de la República al comienzo del siglo XX, hay un periodo de transformaciones muy importantes en Uruguay, muy relevante, sin un sentido progresista en muchos planos. La constitución de derechos laborales, el reconocimiento de la organización sindical, la separación muy clara y nítida y temprana del Estado de la Iglesia en Uruguay, cosa que en otras latitudes del continente es mucho más tardía, a veces un siglo después, inclusive. Un poquito menos de un siglo después. Y en ese marco también hay un proceso de discusiones en la universidad, que de hecho hay un congreso en 1908 previo a Córdoba, que es famoso también porque comenzaron a discutirse algunos de estos parámetros importantes que tienen que ver con la proyección de la universidad en la vida social. Yo diría con conflictos, pero para mí ese comienzo del siglo XX muestra un momento en donde claramente hay una vocación de convertirse en una de las palancas del desarrollo del Uruguay desde una mirada, además, estatal. O sea, es el Estado el que promueve, el que construye esas capacidades y que busca democratizar el conocimiento más en general. De hecho, es Valle de Ordóñez, en ese momento, esos gobiernos, que se decreta la gratuidad de la universidad, temprana gratuidad de la Universidad de la República. Y todavía en ese momento no solamente era la Universidad de la República, era también compañía en buena medida secundaria. Bueno, eso se va separando luego progresivamente y va constituyendo sobre todo otra institucionalidad de lo público. Pero ahí en un momento, yo diría que, muy fuerte. Y luego la universidad ha sido también un resguardo de valores democráticos, yo diría radicales, de una democracia radical en muchos aspectos. Con algunos componentes importantes, el golpe de Estado de Terra en el 33, bueno, encuentra la universidad, hay autores universitarios muy importantes oponiéndose a ese golpe de Estado, va a encontrar a buena parte de la institucionalidad oponiéndose a distintos quiebres institucionales. Bueno, por supuesto, el último, en el 73, conocido por todos y doloroso, ¿no? Por lo que implicó luego. Pero yo creo que ahí es como que se instala en la universidad una discusión que tiene que ver con su papel en clave democratizadora, en lo político, en lo social, en lo económico, que tiene luego otro pico alto en el 58, la ley orgánica en 1958, que reconoce el co-gobierno universitario y la autonomía universitaria. Es la ley que nos rige hasta el día de hoy. Yo soy un partidario de que esa ley tenemos que modificarla, porque es una excelente ley, en 1958, absolutamente avanzada, pero es una ley que hoy nos genera algún grado de restricción a la institución que tenemos que lograr en algún sentido modificar. Por ejemplo, porque hay más facultades, y el Consejo Conectivo de la Universidad de la República está integrado por las facultades que, a títulos presos, mencionaba la ley en 58. Entonces, hay facultades que hoy no tienen voto en el Consejo Conectivo de la Universidad de la República. Bueno, esto es quizás anecdótico para la región, importante para la historia de la universidad. 58 es un año muy importante, los 60 son años conflictivos, pese a lo cual la Universidad de la República, en medio del conflicto social, que es un conflicto global, es imposible, sería un anacronismo juzgarlo si uno no entiende la clave de guerra fría en la que se había instalado la conflictividad en todo el continente de los 60, pero la universidad discute procesos de transformación son muy importantes, ¿sí? Crea institucionalidades muy importantes. Un rector Casinoni crea comedores universitarios, por aquí en aquel momento, un sistema de bienestar universitario que también lo que busca es darle la bienvenida a sectores más vulnerables y darle las herramientas a todos para poder estudiar. Estamos hablando de comienzos de los 60. En el 65, otro rector mayor comienza un proceso de transformación académica que también tiene como uno de sus ejes la lógica de una mayor integración a todo el sistema de educación en general de la universidad, entre otras modificaciones. Muchas de esas transformaciones programáticas fueron frustradas por la violencia y por el golpe de Estado. Pero estaban presentes en ese momento y yo te diría, en el 85 volvemos con esa matriz conceptual, o sea, reconociendo la diversidad. Yo siempre digo, la Universidad de la República no es monolítica, ni puede serlo. Ni lo deseamos, ni lo queremos, ni lo es. Pero simultáneamente con esa tradición que la ancla a las preocupaciones más de desarrollo social, político y económico en clave democrática. Rodrigo, en el camino de todo esto, imagino que cuando en el presente hay un montón de desafíos relacionados con cómo pensar las carreras, con cómo pensar los espacios de la facultad, hay algunos sectores a veces más ligados a los capitalismos que plantean una lógica más productivista. Universidades que den herramientas concretas para las necesidades empresariales. Entendiendo y corriéndose un poco de eso, corriendo desde esa lógica más productivista de lo académico, ¿cuáles piensas que son realmente los desafíos del armado de los esquemas académicos para que tengan un sentido? Pensando que siempre que alguien que entra a la universidad, por ahí sale, varios años después, en donde el mapa laboral, político, social, por ahí tuvo muchas modificaciones desde el ingreso hasta la salida. Entonces, ¿cuáles serían esos desafíos bien concretos en el armado programático de las universidades y las facultades? Yo te diría que en tu última aseveración está en buena medida la respuesta. En general estamos formando, como decía un rector de la Universidad República, Jorge Brobeto, formar para lo desconocido. Y es imposible prever exactamente cuál es el mundo laboral y el mundo social en el cual se va a desempeñar y desarrollar su vida en nuestros estudiantes hoy en 20 años. ¿Tenemos algunas pistas? Sí, tenemos pistas. Pistas que además provienen de un análisis sistemático académico de cuáles son posibles trayectorias en términos del mercado laboral, de innovación, de proceso de transformación productiva, de proceso de transformación social, que cambian también las reglas de interacción social, más en general. Hasta la regla del funcionamiento democrático, en muchos aspectos. De hecho, muchas cosas hoy funcionan en plataformas digitales, hasta nosotros en este momento estamos teniendo la posibilidad de este intercambio, y a la misma vez hay otros aspectos que preservamos y queremos preservar en el abrazo y la presencialidad más cotidiana. Entonces, yo te diría, ¿por qué digo que está en tu aseveración la respuesta? Porque efectivamente tenemos que seguir formando para lo desconocido, o sea, desarrollando capacidad crítica, capacidad de adaptación, capacidad de comprender la realidad o intentar comprenderla y no solamente reproducirla o intentar aplicar conocimientos muy instrumentales, en muchos casos. De hecho, el conocimiento instrumental tiene como sustento el conocimiento más general. No hay conocimiento instrumental sin conocimiento básico detrás. Y lo que queremos nosotros son profesionales, académicos, que tengan esas capacidades. Entonces, hay que cambiar muchas cosas, y de hecho hemos cambiado. Por ejemplo, nosotros hace mucho tiempo que tenemos nuestras carreras concretizadas, hemos abandonado lógicas tubulares de formación en donde uno entraba en una carrera y a los dos años te arrepentía casi que arrancabas de cero en la otra carrera. O sea, eso hemos corregido esos procesos. Pero simultáneamente seguimos reivindicando la noción de lo que tenemos que crear son capacidades analíticas fuertes. Por supuesto, ancladas en áreas disciplinares. Es impensable una ingeniera o un ingeniero que no tenga conocimientos importantes y métodos cuantitativos. Es impensable, obviamente, una médica o un médico sin conocimientos muy solventes en clínica, en biología y en clínica más en general. Pero simultáneamente apostar a esa capacidad de crear capacidades analíticas que le permitan a las personas seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Que es una nueva característica del siglo XXI. Y que las universidades debemos estar presentes también a lo largo de la vida. No solo ya ahora a nivel de grado, de posgrados, sino también a lo largo de la vida ofreciendo oportunidades a todos a volver a estudiar, a volver a encontrarse con el conocimiento y interpretarlo en función de sus necesidades o gustos. Simplemente gustos. Rodrigo, por último, lo hemos hablado contigo en alguna oportunidad, pero bien vale que nos vuelvas a plantear algunas reflexiones sobre eso. Lo hablábamos con el rector de la Universidad Nacional de Colombia hace algunas semanas atrás. la importancia de la red universitaria, la importancia de pensar en lógica universitaria, en conexiones con Colombia, con Argentina, con Brasil, con Uruguay, con Chile. Digo, yo sé que tú tienes una mirada muy potente con respecto a la referencia de la red universitaria, la red de universidades. ¿Cuál es el poder y la potencia que da estar en red para las universidades de nuestra América? A ver, yo creo que ahí hay un elemento central, más en el contexto donde los estados tienen políticas que oscilan y que son a veces poco consistentes en el tiempo. Nosotros creo que en nuestras redes, en este momento me toca ser presidente del Grupo Montevideo, pero hay otras redes también en la región, tenemos que, en primer lugar, ampliar nuestro alcance, ser más universidades involucradas, construyendo acuerdos y redes que nos permitan insertarnos de forma dinámica y endógena en el mundo académico internacional. Porque acá hay alternativas que no son buenas, entre otras cosas, una inserción subsidiaria o subordinada, en donde las agendas de investigación, yo diría, de investigación, producción de conocimiento y de formación estén mucho más pensadas en función de las lógicas y necesidades propias del norte global y mucho menos del sur global. Esto no es solamente una consigna, esto no implica renunciar a ser parte del mundo académico internacional, implica ser capaces de construir políticas que desde la vida universitaria nos permitan afianzarnos y avanzar en algunas lógicas relevantes. Ejemplos concretos, acabamos de atravesar una crisis con el dengue en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. No tenemos institutos de investigación conjuntos sobre patógenos que circulan en la región y que afectan la vida humana o la salud en general, con esa nueva noción de una salud que muchas veces ahora estamos reivindicando en particular luego del COVID. Entonces, ¿no será hora que logremos las universidades tener programas de investigación y información conjuntos en estas áreas? ¿No seremos mucho mejores si todo lo que hacemos en ciencia de datos que es bueno y de inteligencia artificial que es bueno lo hagamos de manera cooperativa de manera mucho más firme ayudando a nuestros académicos que ya cooperan pero muchas veces con pocas herramientas? Hay un dato que para mí siempre es alarmante pero la Unión Europea invierte en el programa Horizonte 2030 95.000 millones de dólares de los cuales buena parte es en cooperación académica entre los países de la Unión Europea. El Mercosur para hablar solamente de uno de los acuerdos regionales no tiene un programa con financiamiento permanente que fomente la cooperación académica. No hay uno de quien depende solamente las universidades. Por lo tanto las universidades en redes defendemos algunos valores muy importantes que hacen a la democracia que hacen a la calidad de discusión ciudadana que hacen a la noción de construir independencia en un mundo donde los grandes conglomerados muchas veces concentran la discusión y concentran las agendas públicas. Pero que también nos permitan avanzar en una lógica de que esas redes sean a la misma vez un espacio para potenciar lo que hacemos y mejorar lo que estamos haciendo. A nivel de posgrado fundamentalmente pero también de grado y de investigación. Eso es hacernos las preguntas que tenemos que hacer. Te acabo de poner el ejemplo del dengue de ciencia de datos en una América Latina que está atravesada por la criminalidad y el crimen organizado. No será momento que las universidades tengamos institutos de investigación o espacios de investigación conjuntos permanentes que nos permitan comprender este fenómeno e intentar generar también instrumentos que mejoren la calidad de la convivencia ciudadana. Porque el problema del crimen organizado es global. La investigación sobre el crimen organizado a nivel académico no es global en la región. Entonces, pasé de temas de la ciencia sociales a la biología o la ciencia de datos. Pero lo cierto es que nos faltan herramientas y yo creo que las redes son un espacio para preservar, cultivar, proyectar y transformar la vida ciudadana en un sentido más amplio del término. Un espacio para pensar nuestras sociedades en general pero para compartir recursos, expectativas y cooperar de una manera permanente en pos de generar conocimiento endógeno en redes internacionales más grandes pero que sirvan como sustento para el bienestar colectivo. Rodrigo, la verdad que siempre un placer hablar contigo y la verdad que felicitaciones por la celebración de los 175 años porque significa muchísimo para la región pero sobre todo festejar, celebrar 175 años en el marco de la vitalidad tan grande que pudimos relevar cuando estuvimos en Uruguay de esa universidad dinámica llena de vida realmente es muy pero muy importante así que gracias por este encuentro y en tu nombre celebrar con todos los integrantes de la querida UDELAR de estos 175 años Muchas gracias a ustedes de vuelta es un gusto siempre estar con Claxo conversando sobre el presente el pasado y el futuro de nuestra América Latina Muchísimas gracias Rodrigo Arim el rector de la UDELAR aquí en el Info Claxo especial de Uruguay Gracias por ver el video